Aquí en Sinaloa no llegamos al 30% de medicamentos recibidos en lo que es el 2021, es decir, la petición que se hizo no llegó ni siquiera el 30% el año pasado. En este año nosotros ya subimos toda plataforma, todas las necesidades de los medicamentos que tenemos, bueno, que el sector salud requiere.